ahora está disponible una nueva actualización para windows 11 los que están en la versión 21 h2 pero también ya está disponible una nueva compilación para el canal de windows 11 la will 25300 intro y arranquemos antes de comenzar este vídeo es traído a ustedes gracias al líder de las licencias certificadas y estoy hablando de cdc offer así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 inclusive un combo por un precio completamente accesible utilizando el código de descuento mts 20 así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción puedes adquirir cualquier producto de software y obviamente lo sensacional es que está patentado certificado por la propia microsoft así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar tal como siempre sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo destacando las últimas actualizaciones y compilaciones disponibles para windows 11 vámonos al grano porque ayer salió un nuevo martes de parche una actualización para windows 11 en la versión 22 h2 y poco más tarde también se lanzó una para windows 11 la versión 21 h2 ellos están recibiendo la actualización o el parche cabe 502 28 36 y bueno prácticamente trae las correcciones que traería la versión 22 h2 aunque me faltó detallar un poco más en ese vídeo el día de ayer así es que ojo de primera estancia y ya está disponible los enlaces a través del catálogo de windows va a estar abajo y en descripción a través de ese portal así es que ojo porque la cabe 502 28 36 es una actualización de seguridad con correcciones de errores y mejoras que son menores pero hay que destacar que por ejemplo wonder y ahora puede mostrar alertas para los suscriptores directamente en la aplicación de configuración las alertas aparece cuando está cerca del límite del almacenamiento en la nube y también puedes ver la cantidad total de la capacidad del almacenamiento en todos los planes de one drive así es que eso es lo que hay que mencionar pero también ojo hay que enmarcar que se solucionó un problema que afecta el search indexer.exe se solucionó un problema que afectaba la impresión de modo horizontal en microseg se solucionó un problema que afectaba al costo punto ex y la lista de búsqueda de sufijos del sistema de nombres del dominio se solucionó un problema que degradaba una ubicación de memoria se solucionó un problema que afectaba que el explorador de archivos dejara de responder y es probable que el año 2023 sea sin duda impresionante para windows 11 ya que microsoft continúa trabajando para pulir aún más el sistema operativo y la estrategia de actualizaciones de momento pues sin duda se está dando ya se espera que a principios de marzo o inclusive a finales de febrero se trabaje en la actualización de momentos 2 así es que ya se espera que se lance como dicho principios de marzo muy probable finales de febrero pero ahí estará la duda ya lo estará informando en la próxima semana acerca de esto los widgets ahora funciona sin una cuenta de microsoft que es lo que también se está destacando a través de esta nueva actualización este cambio se aprobó por primera vez en diciembre de 2022 se trae a través de una actualización de web expert impact a través de microsoft y finalmente con ello también vale la pena señalar que microsoft está agregando un nuevo modo de pantalla completa en widgets que traerá esto en la actualización de momentos 2 de manera inmersa así es que vamos ahora a pasar con los que están en el canal de desarrollo los que están forman parte del programa de windows insider ya de primera instancia están obteniendo la compilación 25 mil 300 y están ya lanzando la hizo de esta compilación los enlaces van a estar abajo en descripción así es que vámonos ahora al grano porque que trae de nuevo están presentando los subtítulos en vivo pero ahora con más idiomas y sin duda lo que me hype demasiado es que ahora en esta compilación ya trae el idioma en español si además de que trae francés alemán italiano japonés portugués también hay otros dialectos del inglés pero sin duda trae ahora el español agregaron más idiomas a medida de que van a estar un poco ya disponible esto va a ser de manera paulatina pero sin dudas se agradece de que ya los subtítulos en vivo estén más idiomas así es que ojo porque los subtítulos en vivo nos permiten ahí tener la los subtítulos de manera instantánea en cualquier vídeo incluyendo ahí por ejemplo la reproducción en youtube obviamente y bueno ahí en configuración obra idioma y yo mi región tener ahí tu idioma predefinido y bueno ya de esta manera estará observando cómo se te están agregando los subtítulos vamos con cambios y mejoras diseños instantáneos están ahora probando diferentes tratamientos para diseños instantáneos con windows insider en el canal de desarrollo están investigando las formas de mejorar la visibilidad y usar un mejor diseño amplio ahí además los contrastes se ven a partir de lo que es el snap la yao así es que se ve un poco de los cambios que están trabajando tratamientos en la parte de que bueno hay usuarios que no les gustaba tanto como se estaba ahí mejorando esto ahora se está trabajando un poco en los conceptos para mejorar estéticamente el cambio en windows 11 el cambio para sincronizar la configuración de escritura por voz también está mejorando la puntuación automática y el lanzador de escritura en todos los dispositivos que iniciaron con la misma cuenta de microsoft comenzó a implementarse en la compilación 25 227 ahora está disponible para todos los usuarios también vámonos con ajustes porque en configuración actualizada aplicaciones inicio puede facilitarte el acceso a más información sobre aplicaciones enumeradas al hacer clic con el botón derecho en una aplicación win32 en inicio o buscar la aplicación elegir desinstalar ahora te llevará la configuración para desinstalar la aplicación el wsl se mejoró con la experiencia de una actualización a la nueva aplicación de for linux store en la compilación 25 272 por lo que ahora solicita la instalación si se invoca el wsl punto exe hay arreglos se solucionó un problema subyacente que relacionaba el con más punto del l un error que había por ahí en ese archivo se solucionó un problema que causaba problemas de representación y dificultad para usar el entorno de recuperación de windows win r que ojo todo esto sin duda esta es una buena noticia porque hay usuarios que utilizaban lo que es el modo de recuperación y tenían problemas ya se ha solventado se solucionó un problema porque algunos usuarios tenían problemas para autenticarse en sitios empresariales que requerían autenticación integrada de windows y bueno en la barra de tareas la capacidad de mostrar los segundos del reloj fue introducida en la build 25 247 debería volver después de actualizarse a la compilación 25 300 y desapareció se solucionó problemas que causaba que la barra de tareas se cortara después de los cambios de resolución también están comenzando a implementar una solución de un problema de que la ventana de candidato y barra de herramientas ime no se mostraban o se cortaban explorador de archivos en arrastrar y soltar entre pestañas debería funcionar de nuevo en administrador de tareas se ha aumentado una gran cantidad de fallos y hay problemas conocidos prácticamente los mismos que está investigando un problema que afecta a los usuarios que experimentaban errores en tiempos prolongados de compilaciones cuando las querían obtener algunos usuarios se unieron al azure active directory y vieron pantallas ahí de preparándose para usted bueno un error que estaba inmerso ya está siendo trabajado pero sigue persistente es posible que el uso de windows hello para iniciar sesión con reconocimiento facial no funciona en las pcs con rm 64 y está investigando informes de que la página de configuración del programa de windows insider muestra y una compilación más nueva disponible es un error relativamente nuevo pero también uno nuevo es que están investigando informes de que el botón nuevo en la herramienta recorte no funciona para los insiders que están en la compilación 25 295 y bueno de ahí en fuera tendríamos los errores que ya son muy comunes que como con cada herramienta que se está implementando por ejemplo subtítulos en vivo de igual manera hay un conjunto y un puñado de fallos ahí persistente así es que es lo que estaríamos destacando a partir de lo que es esta nueva compilación y bueno obviamente también vamos directo al twitter porque phantom os en 3 siempre destaca y lo que está oculto en las compilaciones apenas se está posteando aquí por ejemplo postea acerca de algo que está empezado a descubrir ahí acerca de por ejemplo vamos a ver mike nos está trabajando con una mejor ordenada de la página de aplicación inicio configuración al permitir hacer clic en las aplicaciones para abrir la ubicación en la que están instaladas esto es nuevo ojo esto es nuevo lo que está descubriendo de momento phantom os en 3 ya después los iremos puliendo en otro vídeo dando recopile más información pero es en un hilo donde está descubriendo que en efecto ya se hizo realidad y bueno hay un poco más acerca de lo que se está demostrando en global la los idiomas que se están mostrando y bueno él es nada ya experimental que el cambio de diseño así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta en un futuro vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones bye bye y